Juan Pablo Ferraro, bloque desmenuzando a Mal Davis, desmenuzando es un bloque que va a tener a músicos, también pueden haber escritores, la temática la elige quien lleva este, pero tiene que ver con esto, en este primer bloque o en este primer capítulo que tiene tres bloques, se puede decir así, está desmenuzando a Mal Davis de la biografía de Jan Carr, ya tuvimos una primer parte Juanpa, que estuvo tremenda, a mi me encantó hablar un poco, y ahora viene la segunda parte, así que, obviamente, después de una primer parte hay una segunda, sabía usted, a veces las segundas partes son buenas, a veces, esta segunda parte como la ves, vengo escuchando ya, algo en vivo, Claro, si, esto está en un disco, en el Live Alive, no, en el, perdón, Evil Devil, esto es Live Devil, Live at the Cellar Doors en Washington Claro, claro, este, y el tema es, Sibad, que es Davis al revés, y es ya cuando estamos entrados en los 70, creo que el disco este es del 71, 72 Marca así, marca así una especie de diciembre del 70, claro, que lo marca por ahí más o menos a, claro, porque el en vivo es de esa época, el disco es un poquito posterior Ya te digo, es del 71 70, pos, pos Que loco, eh, se hacía primero un en vivo y después se grababa el disco Ahora vamos a hablar, hoy vamos a hablar un poco de la producción musical, entre otras cosas, quería empezar hablando, te pasé también una imagen, no sé si la viste Eh, sí, 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 a ver, a ver Eso es del 59, cuando Miles ya era un músico de jazz reconocido, ya había Joven, joven además, muy joven, estaba en la época, bueno, de sus primeros grandes hitos del jazz Y, eh, y una vuelta estaba ahí en Nueva York, en uno, en, tocando en uno de esos clubes, sale afuera con, con una señorita a tomar un, a fumarse un, un puchito Ajá Y, eh, resulta que pasa un, un oficial de policía que le dice que, bueno, que circule Eh, que circule, que qué estaba haciendo, entonces le dice, mirá, yo trabajo acá, salí un rato a tomar aire Eh, según él, aparentemente, la, el mal humor del policía provenía de que él estaba con una mujer blanca Ajá Y, eh, bueno, eh, según declaró la policía, Miles habría, eh, amagado a pegarle al policía Entonces otro vino atrás, lo agarró y este le pegó Claro Y bueno, y ahí se lo están llevando con, agarrado entre dos o tres policías, con la camisa toda manchada de sangre Tal cual, lo veo, te iba a decir, está como ensangrentado, así, muy joven Eh, y no es, no es, eh, el único Roce que Miles Davis tuvo con la justicia en su vida Sí Eh, pero, y, y relacionado, ¿no?, con esta cuestión del racismo que, que atraviesa, bueno, a la sociedad en su conjunto En toda la humanidad, pero, que en particular en, en Estados Unidos tiene un, eh, un blanco Que son, un blanco que son los negros Tal cual Tradicionalmente Bien dicho Y, y, a raíz de esto ha tenido, él y por supuesto otros músicos negros han tenido alguna, algunos roces con la ley Eh, lo que pasa es que ya lo comentabas en la primer parte, él también, eh, no solamente es un innovador en el jazz, sino que también a la hora de tocar en vivo, el espectáculo, él no era el bufón de los blancos, él hacía su, él era músico Un tipo con una actitud muy fuerte, muy, muy decidida, eh, también durante mucha, gran parte de su vida, un tipo muy correcto, muy, muy educado, muy, eh, muy poco, ¿cómo decirlo? Eh, eh, un poco indescifrable, ahora vamos a hablar un poco de esto porque, eh, hay como que unos músicos dicen algunas cosas, eh, por ejemplo, Chi Corea, dice una, eh, en el libro, eh, que, eh, Miles por ahí no les decía Lo que dicen los músicos es que, toca como si, a, al guitarrista, toca como si no supieras, eh, tocarle, dice al guitarrista, o, eh, o, indicaciones muy puntuales pero que no, no son técnicas, digamos, en un punto Entonces, Chi Corea como que decía, yo necesitaba que alguien me dijera que estaba bien lo que estaba haciendo, que estaba mal, que fuera más rápido, que fuera más lento, no, no te lo decía eso, Miles, es como que te dejaba Exageraba la, 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 la improvisación, ¿no? Claro, vos sabés lo que podés, lo que, lo que tenés que hacer Seguime Y, igual, también, Chi Corea declara, este, Miles Davis no era una persona, es un dios, eh, y todos los músicos que trabajaron con él dicen, este, que el tipo, todos los músicos que trabajaron con él crecieron muchísimo Sí Trabajando con él, de hecho, muchos, eh, en esta última etapa que vamos a, en esta etapa que vamos a hablar, que es de los setentas, eh, los músicos de, de Davis, eh, bueno, Coltrane muere muy joven, pero llegó a ser el, la, el tipo más innovador en el jazz después de Miles Davis, seguramente Tal cual, eh, sí Amigos, han tenido vivo en vivo, que están todos encima, eh, también la, la idea esa del músico, creo, he escuchado a muchos músicos argentinos también, eh, que por ahí ya son la cabeza de una agrupación, puede ser Mal Davis, como puede ser un Sky Bellinson, eh, y que prefieren que, no, no dar indicaciones, empiezo, toco y seguime Y un poco también Y ahí es donde le vas la vara, porque si vos sos, no sé si me explico, ¿no? Si el músico me sigue, eh, es buen músico, y creo que por ahí va ahí lo que hacía Mal Davis, ¿no? El, 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 bueno, el, el, esto tiene ciertos ribetes a, parecidos a lo que hacía Charlie, eh, Charlie Parker, que llegaba en, al estudio o a tocar y también empezaba y salía con algo que sorprendía a todo el mundo y había que seguirlo, eh, Mal también hacía cosas así que, eh, ya las bandas, eh, lo iban entendiendo conforme iban tocando con él, que él hacía algún gesto o alguna seña con el instrumento para, para cambiar, para, eh, para ir por otro lado en la improvisación incluso muchos de los músicos dicen que les daba total libertad y cuando pero en un momento se acercaba al baterista y le decía o al bajista decía traelos de vuelta Chick Corea tenés a Keith Jarrett y a Chick Corea en una época ya también en esta época que vamos a hablar ahora a los 70 ya empieza a hacerse la cosa mucho más eléctrica dos pianos eléctricos, un órgano bajo eléctrico guitarra eléctrica la trompeta con el guagua también en esta época ya empieza a tocar la trompeta con el guagua empieza a tener presencia en el círculo del rock en algunos festivales donde tocarían Hendrix banda funky de la época como Sly Nacho me va a matar Sly Family si hay un hay un en vivo que tiene Mal Davis y está Jimi Hendrix creo pero es un festival internacional de jazz es como que lo invitan a a Jimi pero ahí estaba él tuvo muy buena relación con Jimi Hendrix supuestamente le dolió mucho la música de la música la muerte de Hendrix tan joven había un plan con Bill Evans de hacer un disco con Hendrix que hubiera sido una cosa muy loca extraordinaria seguramente porque vos ya escuchás la música de y tienen mucho Jimi Hendrix tiene mucho de Miles Davis porque él también fue un loco que fue y tac que hace este loco o lo que hace con la guitarra claro y también pasaba que en el mundo del jazz algunos ya empezaban a ver a Mal Davis como que está haciendo porque la música por momentos ya se vuelve muy abstracta hay momentos que que parece una bola de ruidos donde vos decís che bueno que es lo que está sonando no hay melodía no hay no hay algo que vos digas que coagule todo sino que van siguiendo arrancaron y pueden terminar en cualquier lado entonces también dentro del circuito del jazz mismo había algunos que no terminaban de entender lo que estaba haciendo Miles también por el tema este de que muchas veces va desarmándose de a poco su banda desmembrándose y él tiene que recurrir a nuevos músicos y volver a armar su concepto musical de por sí el jazz no es depende a mí me encanta pero es una muy personal pero creo que en el mayor porcentaje es una música que muchas veces hay clásicos que van a entrar bien pero si agarrás lo que por ahí veníamos escuchando de fondo claro es difícil de entrarle a mí es la parte que en realidad yo entré por ahí porque también o sea a uno le gusta un poco el rock le gusta un poco el progresivo entonces la fusión entonces entré por ahí puede ser ya que la tiraste era una de mis preguntas el progresivo copia esta parte o no es si es que copia pero como que es parte de un inicio yo no soy de de creer que existan en las historias inicios puntuales generalmente van cosas que se van van paralelas que van que van ocurriendo simultáneamente que por ahí aparece algún personaje que que les da más visibilidad que les da más notoriedad que tiene más repercusión pero evidentemente Miles tenía un oído en el en el mundo contemporáneo en el funky muchos de los músicos que incorporan esta época vienen de ahí vienen en el rock el guitarrista McLaughlin creo que se llama que es un un británico que guitarrista de rock directamente shock malaguin dice usted que estuvo con aldi meola que hicieron así en vivos españoles tremendo muy joven o sea de joven cuando ya tenía carrera ya estaba despegando Miles lo escuchó en un disco y le dijo che venía a tocar conmigo que muchos de esos músicos lo que le pasaba es decir che yo tengo una carrera no voy a ir de segundo a tocar a una banda de otra persona pero tanto Hanko como Corea como él reconocen que tocar al servicio de Miles les dio mucho porque les permitió lo que él él necesitaba músicos muy particulares músicos muy muy virtuosos de hecho en esta época en los 70 va a ser donde van a empezar a desaparecer de la de los grupos de Miles artistas tan virtuosos era como que ya en un momento era medio si ya llegaste a atacar para hacer tu carrera tenés a a Coltrane tenés a Keijar tenés a Chick Corea Henry Hancock no sé te puedo nombrar miles andaba Carter bueno es antes pero claro estaba en esos de hecho Chick Corea y el Chick Corea Hancock el guitarrista británico este que hablábamos McLawin McLawin vos sabés que que loco yo tengo un en vivo de él con guitarras españolas con Paco de Lucía Aldi meola unos animales animales mirá vos llegar a tocar con Miles Davis que loco y son tipos que en esta época en los 70 despegaron o sea vendía más Chick Corea que Miles Davis que siempre fue un tipo que vendió mucho y una cosa que hay que decir es que tenía muchos discos o sea Miles Davis sacaba te sacaba 3 o 4 discos por año por esto que vos decías de que había muchos registros en vivo y en estudio que después se armaba discos ya está en esta época ya los discos se hacen se retocan o sea ya hay hay empalmes ya hay edición edición de las cintas digamos como si fuera hoy una remasterización mejoraban si pero más bien por ahí tomar de acá un solo de acá una base melódica ir mezclando ya la edición pero y entonces en vivo la banda era otra cosa porque muchas veces se iba hacia el abstracto se iba hacia un sonido que en algunos públicos no terminaba de calar y entonces Miles trató de moverse un poco más hacia él siempre quiso hacer música para los negros eso también hay que decirlo para su comunidad y muchas veces él notaba que los negros ya no estaban en el jazz y mucho de lo que él incorporó en esta última en esta etapa que estamos viendo también tiene que ver mucho con lo afro con las congas con las percusiones las texturas así hechas con con percusión había un negro bueno todo en este caso justamente tiene inicios en la raza negra George Coleman que fue porque bueno fue cambiando de muchos saxofonistas y tenían estas locuras así que vos decís por eso por ahí digo quizás para muchos oídos pero realmente es interesante conocer las raíces del jazz del blues acá me tiran tiene que haber quizás también una podemos quizás tirar una especie de desmenuzando a Jimi Hendrix debe ser lindo lo que pasa es que por ejemplo Hendrix es un tipo que tuvo una gran influencia en la música del rock pero hay que recordar que Hendrix son tres años son una cosa es un un chasquibús hasta hoy están grabando cosas pero son cosas que estaban por ahí perdidas que por ahí no son nada que él concretamente hubiera grabado para convertir en disco y en cambio el caso de Miles es el caso de un músico que sí atravesó gran parte de la mitad del siglo XX producando ya te digo generando una influencia muy grande pero bueno también la pagó vamos a hablar un poco de que su vida familiar nunca estuvo muy ordenada tuvo múltiples parejas con las que se fue como que no se puede no pudo asentar cabeza claro lo que pasa es que no debe ser siempre se me viene una idea había un profesor técnico que me decía yo no doy consejos porque no soy el profesor Vizcacha y te daba ideas y decía que todo virtuoso tiene su defecto por eso digo quizás no debe ser fácil ser un buen compañero tener una familia grañada cuando realmente el jazz también tenía sus delirios hubo periodos más ordenados en su vida debe ser cuando más grande era en esta época te acuerdas que contamos que era un tipo muy disciplinado cuando era pibe cuando llegó a los 18 años a tocar con los grandes del jazz que tocaban cualquier cosa y se daban con cualquier cosa él era mucho tuvo esos 4 años de adicción a la heroína que logró salir y era un tipo que hacía practicaba oxeo 3 horas por día todos los días comía muy sano en una época vivía con su familia con su actual mujer ahí a principios en los 60 y 60 y sus hijos de otro matrimonio pero bueno eso conforme el hijo se va a Vietnam nunca nunca se recompone en esa relación cuando vuelve vuelve medio medio mal medio y con esos hijos del primer matrimonio siempre él sufrió mucho el no haber llevado una mejor relación eso se acentuó mucho con el tema de sus dolores físicos tenía un problema de cadera y de artritis que lo terminó en el 70 y pico teniendo que tener una intervención un cambio una prótesis y ahí fue donde se sumió en un periodo de autodestrucción muy profundo de mucho consumo de drogas de bueno la casa dicen que estaba todo el día con las puertas con las persianas bajas y el televisor prendido lo iban a ver ponele chicorea se encierra y ya en un momento dicen no los vamos a ver más porque no se puede estar ahí está lleno de cucarachas mugre al mejor estilo Sid Barrett si no no dicen que estaba ahí tocando fondo la columbia le manda a uno para que bueno a ver si graba algo este hombre porque obviamente había firmado contratos se les daban adelantos y ya que como te digo como había mucho material grabado vos tenías en un año a veces 3 o 4 discos de Miles pero bueno igual duró bastante duró digamos con los excesos y en esa corta vida que por ahí suelen tener estar hasta los 65 activos tiene 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 se manejó y del 76 al 80 está el famoso periodo del silencio de Miles Davis que son esos años esos terribles años donde eso un día por ejemplo aparece la mujer su primer mujer que tenía a los 18 años a recriminarle que bueno que nunca había tratado bien a su familia a sus hijos y el loco se larga a llorar y ese día termina termina internado con el cuerpo reventado no me acuerdo una úlcera creo que la había agarrado y dicen que se encerraba tomaba cantidades bestiales de cocaína de pastillas para el dolor hasta que bueno un día este muchacho que había ido con él que estaba con él tratando de trabajar dice que bueno en un momento dice no doy más se fue fue a tomar aire y cuando volvió hasta Miles hablaron un rato se desmayó el loco dijo que hago se me muere Miles Davey acá este cuando y cuando el loco medio que recuperó la conciencia agarró y se fue le dijo al vecino che cuídalo y y fue a buscar gente y le trajo gente que le limpie la casa ahí es donde aparece una actriz que tenía que había tenido siempre alguna relación cercana con él amorosa pero que en esa época viste como que ya nadie se le acercaba mucho porque estaba muy muy mal muy ido ya y Cecil Tyson que fue una actriz de la época negra fue la que agarró y lo rescató que de hecho decía que no me acuerdo el nombre de este muchacho que era de la de la Columbia que al principio dice no le daba mucha cabida porque no no sabía si era del círculo que lo había llevado a eso o no hasta que después comprendí que no que lo quería ayudar entonces entre los dos y Miles al principio se enojó pero después reconoció que le habían salvado la vida y a partir del 70 largo hasta el 75 en Columbia estaba Teo Macero que era la parte de la producción de Columbia y es una persona muy importante según se dicen en lo que es la elaboración de la música de Miles Davis porque él fue a partir de que empezaron los procesos más técnicos de grabación el que estuvo siempre al lado que tenía una relación medio tirante medio amor-odio que muchas veces se peleaban de hecho cuentan la banda que una vuelta se estaban agarrando casi a las trompadas ellos estaban digamos en el estudio y los otros estaban del otro lado de la pecera discutiendo medio que casi se agarran a las trompadas y el otro lo mandó a la mierda y ya se estaban por ahí y nosotros estábamos así y nos pusimos a tocar un buggy y cuando quisimos acordarse prendió la luz entró Miles Davis agarró la trompeta y salió un disco entero así y muchas veces había tensión entre ellos con el baterista me imagino el buggy tremendo lo que debe sonar bailar para bailar y por ahí estaban tan enojados por el baterista que hacía una performance terrible buenísima porque le daba con toda la furia era un tipo raro así uno tenía la novia embarazada era uno de los músicos ingleses que tenía y la llevaba a la gira es interesante ver la vuelta del retorno de Miles Davis uno chequea más o menos es interesante hay cosas muy lindas esa va a ser la tercera parte el resurgimiento de Miles en los 80 va a estar muy bueno porque hay figuras tiro una puedo hacer un spoiler está un Michael Jackson está Cindy Lauper claro esa es otra esa es otra ahora vamos a contar algunas miserias como el día ese que pasado de todo encima se compraba Ferraris se compraba Ferraris Lamborghini una se la agarraron a balazos bien le hice una vuelta estaba tocando en un lado y lo llaman para extorsionarlo que si no le pagaban cierto dinero por protección y el loco no aceptó y un día estaba volviendo con una señorita la estaba llevando a la casa y le balearon el auto y cuando va la policía resulta que encuentran unas bolsitas no sé no sé si esa vez fue por por protección de marihuana o de cocaína entonces terminó unos días terminó una noche en cana después también otra vuelta lo detuvieron también que estaba entrando con con su con su novia a su casa y no tenía la llave entonces se pone a golpear y un vecino llama a la policía y la chica que estaba con él cuando ve que viene la policía tira el bolso y que para qué o sea en el bolso había un arma y un poco de cocaína también después al final le levantaron los cargos viste pero ser negro siempre ah bueno listo para adentro para adentro y bueno la más jodida fue esa que con el Lamborghini un día que se estaba inquieto y salió a dar una vuelta imagínate la vuelta al estilo bebé con tempón de ahora y se pegó un palo que ahí sí se quebró las piernas casi se mata ahí había hay una anécdota que había un director de cine que ahora no me acuerdo muy conocido europeo creo que era que es el que ve el accidente y cuando va está Miles Davis imagínate esos autos con la velocidad que anda cuando se golpean se vuelven parece que fuera un papel arrugado y hecho pelota con una bolsa de cocaína en el asiento del acompañante entonces bueno agarró lo primero que hizo fue agarrar la droga la tiró llamó a la policía a la ambulancia y yo y Miles Davis todavía no entendía nada le decía pero que estaba haciendo y lo quería pelear le gustaba arrancó este bloque ya arrancó a las trompadas Miles Davis con la policía ensangrentado es la parte esa que por ahí uno del artista que ojo que también la fama porque también acá nos pasó quizás que se yo se me viene casi muy contemporáneo a nosotros un Charlie García la presa también a veces te persigue y te terminás grabando una de las cosas que se nota en el libro por ahí cuando dicen van recabando opiniones que Miles Davis tenía en las entrevistas muchas veces se nota que la pregunta venía con mala leche le preguntan por ejemplo esta cuestión a él en una época lo criticaba mucho por tener músicos blancos o sea los mismos negros le decían che pero por qué no tenés músicos negros le das trabajo a los negros si haces música para negro y él decía yo si el músico toca bien yo puedo que sea blanco negro amarillo gris violeta pero sin embargo siempre tuvo bien claro la problemática racial por ejemplo el hijo que decíamos que había vuelto de Vietnam estuvo también preso porque tuvo un altercado con un blanco y lo agarró del cuello y bueno terminó y todas esas cosas a Miles ya a esa edad le chocaron mucho le costó mucho sobre el final de su vida recién pudo restablecer un poco la relación con sus hijos alguna relación seria con una mujer porque también fue un tipo muy mujeriego por ahí no se dio cuenta que le gustaran tanto la joda pero sí las mujeres todos los excesos y bueno y después lo que podemos hablar de su carrera musical hasta este impas es esto que decíamos que era muy productivo que tenía muchos grababa mucho y con eso se iban sacando los discos entonces tenía una gran presencia musical que como decíamos en los primeros años era muy importante porque el jazz era muy importante pero conforme apareció el rock se fue moviendo y él nunca los músicos que él tenía cuando él arranca como decís vos en el jazz rock excepto hay uno que se va que hay charret que hay charret que es como que se va al jazz fusion se va primero se va primero Hancock y cuando se va Hancock queda solamente charret porque charret valía por dos una mano en uno y la otra en la otra y cuando él elige fusionar con el rock se va claro y hay cosas hay periodos donde ya te digo los mismos músicos dicen che Miles me voy porque voy a tocar voy a tener éxito con mi propia banda porque soy un músico de la hostia bien era así era tan simple como eso sale Hancock que es un animal o sea el disco de Hancock Heart Quakes Heart Quakes creo que se llama es el disco más vendido fue uno de los discos más vendidos de jazz cuando los que venían siendo los más vendidos eran los de Miles y lo mismo Chicorea él de hecho dicen que sentía un poco de frustración eso que los tipos que habían empezado tocando con él hoy vendían mucho más que él y tenían mucha más pero también tenés hoy para nosotros decir la escuela de Miles Davis saliendo todos desde ahí y él no quiso de todas maneras él no quiso entrar en el juego no quiso hacer un funky o un rock vos ves que de hecho hasta Rosa al principio de los 70 hasta Rosa lo abstracto en Fields of Kilimanjaro o ESP y después este que yo te pasé Live Bébil ahí ya sí hay un poco más de sonido de rock más conciso más y todas esas cosas medio afro pero también escuchaba música europea y estaba un poco influenciado con eso y también entendía que todo eso tenía que pasar por un proceso creativo para que lo escuchara un negro de los Estados Unidos porque era a ese al público que él apuntaba más allá de que en el exterior eso no me acuerdo si lo dije la otra vez que cuando ellos fueron a por ejemplo cuando él estaba con Charlie Parker en esa época de los 40 fueron a París y eran no sé se dieron cuenta que los tenían y los idolatraban allá mientras que acá eran unos negros que tocaban en unos bolichones de noche allá iban a festivales de allá y tocaban un montón de personas venga señor David por acá señor Charlie Parker el clásico nadie profeta de su tierra bueno acá pasó si vamos uno por ahí va haciendo esta similitud pero con el mismo tango muchas veces te vas acá hubieron festivales de tango grandes festivales de tango y hubieron parejas ganadoras de Japón ponga vos vas a Japón y el tango si bueno pero esto es un festival eso es una competencia y de última si el ponja va a bailar mejor denle el premio al ponja pero bueno pero si hubo por ejemplo mucha resistencia en el tango hubo mucha resistencia no solo con Piazola sino con De Caro y con algunos otros cuando cambiaban muchas porque también el tango tiene una historia tan larga que tiene muchos cambios hacia el interior no es lo mismo una banda no es lo mismo La Morocha o Mi Noche Triste que De Caro o cualquiera de los más modernos y ni hablar de muchos otros o sea que yo el Tata Cedrón hizo más carrera en Francia que en Argentina si si muchos muchos adorados afuera un Jaime Torres bueno ni hablar del jazz ni hablar del jazz argentino que también tiene sus exponentes y que el Gato Barbieri el pianista esta que ahora no me va a salir como se llama hace muy poquito recordábamos al Gato Barbieri no más de un mes que son músicos muy importantes en el jazz o mismo los Fatoruso en Uruguay y que los Fatoruso son los Shakers y después no tienen una carrera comercial el mismo Rado un día dijo yo la verdad es que hacía discos de jazz me iba a tocar unos bolichones para 3-4 personas y hasta que no grabé con no me acuerdo que discográfica le produjo no quiero llanto ni pelas y ahí agarra pero claro vos escuchás esa música escuchás la música del negro y si va por otro lado lo que tienen estas placas de todas rock, jazz blues son las tapas las tapas realmente tienen una gráfica entre la psicodelia muy locas porque ya vengo viendo dos o tres placas están geniales algunas son sus modelos muchas veces eran algunas de sus chicas algunas de sus amantes y bueno este en vivo está tremendo quizás era la época de ser padre porque tiene a una negra vestida más o menos para darle con la panza embarazada debe haber sido en el momento me parece que es más bien una referencia a las evas a las figuras de estas africanas femeninas porque hay varias es verdad tremenda la placa me encantó ese disco está genial la verdad que yo no lo tenía tan frecuestado yo soy más de ya te digo yo entré por el Viches Brew por el Félix o Kilimanjaro y de ahí me fui a lo tradicional y esta parte que va a venir ahora después de los 80 que es la última parte va a estar linda esa ¿no? va a estar linda la tercera parte es la que menos he escuchado tengo la verdad porque ya es cierto eso por ahí en un punto de que no es del todo jazz no es jazz en el sentido tradicional y en el sentido que por ahí un escuchador de jazz tradicional va a escuchar que es eso variaciones sobre la misma sobre los mismos estándares que haya una melodía que en última instancia coordine todo con esos solitos que aparecen cada tanto cambia de sello también interesante para eso también porque el cambio de sello también te da otra clase de audios y en ese caso y bueno y tiene grabado un disco que me quedó ahí en el 85 pero ese sería lo que va a venir en esta tercera parte desmenuzando a Mal Davis desde una biografía que tiene Juanpa que es de Ian Carr que está fácil de leer sí, sí, sí y bueno y está muy interesante si querés entrarle por ahí a la música por lo menos de manera cronológica por lo menos lo que es de manera cronológica y tema por tema y viendo cómo era el ambiente del jazz por ejemplo en la primera época que eso a mí me resulta fascinante un dato curioso una vuelta una radio allá en los 70 pasó entera toda la obra de Mal Davis desde el principio hasta ese momento que debían ser unos 20 o 30 discos seguros fueron como un mes un día un mes y ahí Mal dicen que estaba todavía en este periodo de oscuridad y dice que por ahí escuchó algunos pedazos y es como que eso también lo activó porque se escuchaba a sí mismo y dice que por ahí bailaba o sonreía como reconocía y dice ah mirá lo bien que estuve porque tiene eso como es música que tiene tanta improvisación muchas veces surgen cosas espontáneas que que no estaban planeadas y que son maravillosas y que muchas veces en los vivos los músicos guardan algunas cositas se guardan para el estudio decir che esto quedó muy bueno vamos a recordarlo para reproducirlo o se escriben lo que se llaman algunas figuras ¿no? o algunas cositas pero ya no ya no se trabaja tanto sobre la melodía con los solos cada tanto que era como se trabajaba el jazz tradicional muy bien Juan Pablo te parece ir cerrando esta segunda parte desmenuzando a Mal Davis biografías tengo un tema que me has puesto claro bueno esto es para para allá para empalmar con lo que va a venir que es Barm que es un tema que es del vudú de un disco de Mal que es muy muy conocido ya en los 80 Splash y bueno con eso nos vamos en el próximo bloque no se pierdan la tercera parte ¿no? es el retorno de Mal Davis el próximo bloque no la próxima la próxima claro el próximo capítulo y ahí cerraríamos y ahí cerramos porque si ya creo que podemos comprimir la parte final en un poquito bien y ustedes saben y también le pueden proponer a Juan Pablo Ferraro en sus columnas desmenuzando a mi me gustaría desmenuzar a Castaneda creo que ya te lo había tirado musicalmente incluso con bandas argentinas la red etc etc pero ustedes también le pueden decir a Juan Pablo che fijate ¿no? que te parece pueden hacerlo podemos ver podemos ver bien bueno cerramos este segundo capítulo de Mal Davis biografía y Ankar más algunos menesteres que se van agregando ¿no? y si viste que por ejemplo todo esto de esa primera confrontación que no fue tampoco ni la primera con la policía es un artículo que había aparecido hace poco o sea estaba obviamente en la biografía pero hace poco había aparecido un artículo recordando esa famosa foto de Mal Davis todo sangrentado cuando ya era un tipo muy reconocido en el ambiente del jazz y joven muy joven y esa cara que tiene con la mirada perdida como de frustración de saber que no podés hacer nada contra eso este en vivo que tengo acá este en vivo es un estadio lleno de es impresionante el en vivo que estoy mirando y así vamos cerrando hoy vamos a estar ya levantando en nuestro canal de YouTube donde nos podés encontrar y estos bloques lo vas a encontrar en nuestro canal FM93OIROC ahí YouTube le das una campanita te suscribís y te vas a ir informando con estos bloques ya vamos a entrar y vamos a subir la primer parte de Mal Davis y tenemos otras cositas culturales tenemos bloques estamos editando también cositas de alto voltaje con imágenes y audios y también tenemos hasta que suenen las campanas te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube con las programaciones locales y cositas que te van a gustar Tutu es que se llama el disco que lo tiene a él sentado no hablamos de eso que empezó a usar trompetas que no eran doradas convencionales estoy acá mirando este en vivo lo quiero ver además la vestimenta con unos sacos así muy extravagantes me hace acordar a Jimi Hendrix que en unos momentos se sentaba en esos sillones todo tremendo me encantó este bloque dejamos nos despedimos segundo capítulo de Mal Davis y vamos por más que nos despedimos Gracias.